Luego de que empezaron a circular en redes sociales fotografías de tres niñas durmiendo sobre un triciclo en aparente descuido, el sistema DIF Cozumel, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, confirmó que el 066 recibió un reporte de este problema, pero cuando acudió la patrulla ya no había nada y por eso no fueron notificados de este asunto. Sí, mediante la red nos dimos de conocimiento con respecto a esta lamentable situación, más sin embargo, mediante los servicios de seguridad 066 no tuvimos ningún reporte para que nosotros pudiéramos acudir al momento de que estaban sucediendo estos hechos. A donde pude comunicarme y medio investigar, me informa la supervisora del 066 que sí llegó una unidad, que en su momento que llegó ya nos encontraron a los menores y motivo por el cual es que ya no se continúa el procedimiento a seguir de notificarnos a nosotros para nosotros ya actuar. ¿Qué sería lo correcto en este caso? Pues tener los datos reales, pues quiénes son los padres para nosotros realmente, pues ya citarlos y hacerles ver que tengan pues un poquito más de cuidado con respecto a los menores. Considero que independientemente de la cuestión laboral de los papás, no se debe descuidar la integridad de los hijos, porque se puede dar paso a situaciones más graves, por lo que invito a los padres de familia a tener cuidado con sus menores. Una invitación a los padres de familia, ¿no? En estas circunstancias sabemos que la situación económica y demás problemática que está viviendo ahorita el país, pues sí necesitamos que estén más alertas, que tengan más cuidado, porque pues es poner en riesgo al menor. Prácticamente, pues por las imágenes que vemos, pues sí, son gran tristeza y muy lamentable lo que está sucediendo. O sea, ¿qué hubiera pasado en este caso? Gracias a Dios, supongo siguen con sus padres, pero puede proceder ya algo más grave que acabe en algo fatal. Puntualizó que en ese tipo de casos, si se detectan al momento, inmediatamente los menores son valorados y llevados a la casa filtro en lo que se localizan los padres. Además, por supuesto, se le llamó la atención a los papás para que no cometan ese tipo de descuidos. De hecho, si en ese instante hubiéramos tenido la notificación y encontrado a los menores, obviamente es citar a los papás. Y si no encontrábamos en ese instante a los papás, obviamente el proceder era seguridad pública, ponerlos a disposición del juez cívico y en su momento juez cívico nos los da bajo resguardo para nosotros ya poderlos integrar a lo que es la casa filtro, en lo que aparecieran los familiares. Pero nuestro proceder era, pues, inmediatamente de llamarle la atención de alguna manera a los padres. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.